Y contestamos un par de llamadas con relación al tema de esta tarde, que es el valor y la importancia del juego, no del juguete, del juego. Buenas. Buenas. Tú tenías una pregunta. ¿Hemos perdido la capacidad de jugar? Hemos perdido. Como adultos se va perdiendo cada vez más, pero con los niños estamos haciendo que ellos la pierdan. Quizá por comodidad, quizá por no saberlo, pero quizá por múltiples. Nosotros le estamos quitando a los niños esa capacidad. Nosotros como adultos le estamos quitando a los niños el permiso y la experiencia de vivir cosas a través del juego. ¿Cómo yo sé qué juego le gusta a mi hijo, Clarindí? Porque el niño te lo va a ir diciendo, tú lo vas a ver jugar. Y a medida que tú lo ves jugando, y tú le ofreces. Tú le ofreces, en los centros educativos tú ves al niño jugando, tú ves a qué se inclina para jugar, y tú le ofreces. ¿Qué tan terapéutico es el juego? A través del juego tú puedes descubrir el mundo del niño. Todo lo que está pasando en la cabeza del niño, en las emociones, en su parte cognitiva, en su parte del lenguaje, tú lo puedes ver a través del juego. Además de que es curativo, porque a través del juego tú sanas. Ok. A mí la que interesante. Pero además tú lo escuchas, porque ellos crean, ellos crean. A partir de los que pueden hablar, crean un universo. A partir de los tres años vemos el juego simbólico. A partir de los tres. El juego simbólico que es, por ejemplo, cuando un palito pasa a ser... ¿Ustedes se acuerdan cuando era chiquita que el micrófono era el cepillo de peinarse? Eso es a partir de los tres que es el juego simbólico. Es cuando tú le das a un objeto cualquiera el significado que tú quieres darle. Ok. Entonces, a partir de allí, tú te puedes dar cuenta de las necesidades que tiene el niño, de las cosas que necesita expresar, si tiene alguna situación emocional, si tú te das cuenta y lo puedes resolver a través del juego. Buenas. Se sigue cayendo. Hello. De repente alguien puede estar pensando que hay que invertir o gastar mucho dinero en juguete. En absoluto. Hola. Hello. Hay que invertir o gastar mucho dinero en juguete. O, por el otro lado, yo tengo que ser muy creativa para que mi hijo pueda jugar. Mira, no hay nada más divertido para un niño que realmente tú dejarlo hacer dentro, por supuesto, de un espacio y dentro de límites. Y seguro. Por supuesto. Pero un sofá se convierte en una nave espacial. Una caja se convierte en un camión. Una funda de papel. Señores, en mi casa. Una funda de papel, porque la funda de plástico es peligrosa. Pero el de las de cartón, a Mateo le fascina correr con esa funda. Ahora mismo, en mi casa, ahora mismo, una pistola de silicón es un taladro. Por supuesto. Y es un taladro al que le tienen tanto valor como que se duerme con el biberón en una mano y el taladro en la otra. Hola. Mecánico. No estoy entendiendo qué pasa con el teléfono. Buenas. Buenas. Adelante. Bueno, yo tengo un niño de tres años y lo que más le gusta es que lo traten como adulto. Jugar con herramientas y eso le fascina. Tenemos un mundo hecho con ese acento. ¿Y quién dice que usted lo está tratando como adulto? No, no. Él entiende que lo estoy tratando como adulto si le pido ayuda. Y eso le... Claro. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Yo entiendo lo que le está diciendo. Espera, espera, espera. Diga, señor. Sí. A él le encanta que lo traten como adulto, que le pidan ayuda. Ok. Y a él cooperar. Todo eso le encanta. Ok. Qué bello. A los niños les encanta sentirse útiles. Necesarios. Hay un factor emocional en los niños y es que cuando yo hago algo para ti, yo te estoy demostrando que te amo. Ok. Sobre todo con el adulto que lo cuida, con el adulto que está vinculado. Cuando hace algo para ti que tú se lo pides, yo te estoy demostrando que te amo. Entonces, más que tratarlo como adulto es que yo quiero demostrarte que realmente te quiero. Y estoy valorando la ayuda que tú me das. Por supuesto. Buenas. Hello. Buenas. Hello. Buenas. Adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué buen tema. Qué buen tema. Gracias. Y para aprovechar, yo soy maestro de educación física. Uh-huh. Y yo quisiera que con este tema los maestros de educación física tengan conciencia que nosotros en la escuela no estamos llamados a ser atletas. Nosotros estamos llamados a enseñar a través del juego. Así es. Que es una cosa diferente. Ahora, que hayan alumnos y muchos muchachos que tengan actitudes para el deporte. Y uno lo envía para el entrenador del deporte específico. Exacto. La educación física en la escuela no está por casualidad. Uh-huh. Yo tengo la experiencia de muchos niños en mi escuela que no sabían coordinar. No sabían hacer la clave. Pa, 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 pa. Uh-huh. Y no sabían, no tendían a leer ni a escribir. Claro. Yo lo descubrí y comencé a enseñarle la clave y lo enseñé a, lo comencé a enseñarle a coordinar. Uh-huh. Esa es mi experiencia como maestro de educación física. Muy amable. Muchísimas gracias por compartirla. Ok. Déjame. Ok. Déjame, aprovechando el comentario del oyente, decir, hay una estrecha relación entre las habilidades motoras finas y gruesas con el aprendizaje. Oye. Entonces, eso es súper importante que quede claro en los centros educativos. Buenas. Aló. Buenas. Bueno. Bueno, sí, el vehículo, yo soy abuela, abuela como tú, medio joven. Ay. Entonces, tengo una nieta de cuatro años, tres años y medio, y nuestro vehículo en una, en un avión. Uy, se está, ¿su vehículo se convierte en un avión? Se convierte en un avión. Mi marido, él es el piloto. Yo soy la azafata y ella es la pasajera que exige que le sirva. ¡Qué bella! Y me tenemos que pasar, que necesito chocolate, que necesito agua. ¡Qué bella! Tú tienes que tener una paletera, entonces. Y cada viaje. Ya lo, ya lo sabemos. ¡Qué belleza! O sea, dime lo que va a significar la, la vida de, la, el paso de esos abuelos por la vida de esa niña. Pero, y un viaje se convierte en una experiencia maravillosa y yo no tengo una tecnología en la mano. ¡Exacto! Mira, el otro día. Pero es que nosotros crecimos sin tecnología y estamos vivos, por Dios. Tú sabes que es lo que pasa, Cris. Pero claro, yo lo mejor es recuerdo de mi vida. Pero no recriminemos. Los tengo jugando. Pero no recriminemos. Lo que pasa es que enfoquémonos un poco en el juego. Es que el mundo, el mundo es diferente. Sí, pero vamos a enfocarnos en el tema juego. Es una situación de que muchas veces queremos también que los niños manejen la tecnología, que crezcan manejando la tecnología. Muchas veces, muchos de nosotros quizá aprendimos a manejar la tecnología después de los 15, 16 años. Entonces, también es un asunto de que ya ellos empiecen a manejarla porque es la tecnología. Y porque es su lenguaje. Y es su lenguaje. Pero también tenemos que darle espacios para jugar. Hay una cosa, atendiendo lo que Cristal hablaba ahorita, y es que a los niños hay que darle espacios para ser niños. Claro. Claro que sí. Y yo hablaba hace poco por teléfono con un amigo y me decía, es que a qué hora mi hija va a ser niña. Y es que no le estamos dando espacio para ser niños. Yo le hacía esa pregunta a mi mamá muchísimas veces. Claro, porque me puso a estudiar muchísimas cosas. O sea, yo estaba en el colegio y del colegio iba de oyenta a la escuela pública y después iba de oyente a la escuela pública y después me mandaban a clase de inglés y les decían, ah, pero ¿en qué momento era que yo era niña? Claro. Pero después me acordé que sí, que bastante. Mira, eso es una de las cosas que yo amo del colegio donde está Mateo, en Growing Kids. Ellos tienen una metodología de enseñanza a través del juego que es por área de interés. Y si a tu hijo le gusta el área de las matemáticas, ese es el área. Se le invita a que él juegue en otras. Pero yo recuerdo de cuando yo estaba en el colegio, tú estabas obligado a seguir lo que seguía el grupo. Claro. Tú no tenías derecho a ser individual. Y a mí me encanta y me fascina que lo que yo estoy viendo, mi hijo, la profesora me dice, es cierto, a mi hijo le encanta esta área. Y es lo que me dicen, tú no sabes si yo tengo un futuro ingeniero y tú lo estás tronchando para que siga el mismo ritmo de los otros. Hola. Buenas tardes. Nosotros estamos hablando esta tarde sobre la importancia y el valor del juego, la necesidad de permitir que los niños jueguen. De repente nos estamos quedando en los pequeñitos, pero puede haber un interés en alguna parte de nuestra audiencia de juegos para niños más grandes. Lo que pasa es que desde el principio hablamos, el juego es algo que va desde el vientre materno hasta el momento en que tú te mueres. El juego te acompaña en el desarrollo, por supuesto, dependiendo de la edad, tú tienes diferentes intereses. La vida es un juego de estrategia. Totalmente. Totalmente. ¿Y esas estrategias cuándo se aprenden? Jugando. Se aprenden jugando. Hace unos días yo decía. La negociación, por ejemplo, la espera de turnos. La negociación. La competitividad. Se aprende en el juego. Pero no solamente eso, los valores morales. ¿Dónde se aprenden? No solamente porque te lo digan. Es en el juego. Porque, por ejemplo, si tú haces trampa, tu consecuencia es que nadie va a querer jugar contigo. Ok. Por ponerte un ejemplo. Sencillo. Hacer trampa. Que es algo que se ve mucho en los juegos de niños. No hagas trampa. Pero, ¿cuál es la consecuencia de hacer trampas? Y, ¿cómo eso yo lo voy a extrapolar a mi vida ya de adulto? Perdón. Buenas. Hello. Perdón, señor. Los límites. ¿Hay juegos? Los límites empiezan desde bebés. Te interrumpo otra vez. Buenas tardes. Hello. Hola. Hey. Hola. Hola. Mi esposo fue boy scout. Mis hijos son boy scout. Yo invito a los padres que tienen jóvenes, desde los siete hasta ya adultos, porque los adultos también se incorporan al movimiento. Los scout enseñan a través del juego. Qué hermoso. Nosotros tuvimos los scout aquí. Son 20 estrategas de adultos, excelentes profesionales, y es una metodología que se enseña a través del juego. Muy amable. Muchas gracias. No estamos hablando de deportes, ¿eh? Sí. Porque eso es otro tema. Eso es otra clasificación. Claro. Hablamos del juego. Yo te interrumpí, Clarindy. ¿Tú decías? Se te fue. Se me fue. Se te fue. Buenas. Hello. Volvamos sobre el tema de, sí, te acordaste. Sí. Lo que pasa es que como hoy vamos a volver sobre el tema de los límites. O sea, cuando tú estás trabajando límites en el juego, tú trabajas todo lo que son las reglas en la espera de turnos. Los límites forman parte de ella. Obviamente. Lo permitido, lo no permitido. Por supuesto. A los niños pequeños, tú le trabajas los límites de acuerdo a la edad. Tú vas trabajando y le vas complicando la consigna de esas cosas que el niño tiene que aprender. Porque en un juego de ajedrez, tú tienes reglas que tienes que respetar, pero también tú tienes estrategias que formular, aprender. Entonces, obviamente que un niño pequeño no tiene las habilidades, pero que poco a poco la va adquiriendo, sí se expone al juego. Claro. Ok. Porque la idea es aprender jugando. Jugando. Hola. Aló. Pero además, Clarindi, ¿cómo sana el juego? Mira, a través del juego. Por ejemplo, en asuntos de pérdidas, ¿cómo sana el juego a un niño que perdió o que se mudó o que se le murió un animalito o que se le murió una figura significativa? Eso es un tema maravilloso porque, por ejemplo, hay padres que se mudan de casa, que se mudan de país, que se mudan de colegio, que se mudan de todas partes y tiene que entender que porque el niño es niño, porque es un adolescente, tiene que estar todo muy bien. Y no es así, porque tú le estás moviendo todo su mundo. Entonces, ¿qué sucede? A través del juego, el niño puede expresar esas emociones que tiene, puede conocerlas, porque hay algo. Para tú poder gestionar tus emociones, tú tienes que conocerlas. Claro. Y para tú conocerlas, tú tienes que vivirlas. Entonces, a través de ese juego, el niño puede estar jugando a la casita y empieza a sentir, empieza a darse el permiso de sentir, porque no lo está sintiendo él, porque lo está viendo reflejado. Exacto. O sea, lo pone a un objeto, lo que estoy sintiendo, lo está sintiendo ese objeto. Lo está cosificando. Entonces, él proyecta en ese objeto lo que está sintiendo y el objeto le ayuda a sanar a través del juego. ¿Vieron? Me encanta. Buenas. Aló. Me encanta. Aló. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí, mira, tengo dos niños, siete y ocho años. No tengo ningún problema con los juegos, tanto a la manera que yo juego, pero sí no creo correcto, el inducirles juegos en los cuales ellos no están interesados. No sé si me va a entender. No sé. En cuanto a ser femenino o masculino, porque juegan con sus primas, uno de ellos, y si él juega con la muñequita de ella, no trato de crearle prejuicios ni nada por el estilo, pero si veo que no tienen un interés, no trato de introducirle el interés mío a ellos y creo que no sé si lo estoy haciendo bien. Lo que pasa es una cosa, y Clarinda como experta con niños me dirá, en este caso puede ser el juego de papá, y yo invito al niño a participar en el juego de papá, y ahí sí podría haber algún nivel de interés, ¿cierto? Lo que pasa es que... Si yo estoy buscando esto como una forma de tratamiento de roles, de tratamiento de roles de género. Claro, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que entendí, él hablaba de respetar lo que el niño quisiera. El juego tiene que respetarse. Yo no te puedo inducir a jugar con algo, sino que yo respeto con lo que tú quieras jugar y a través de ese juego, entonces, yo me introduzco... En tus intereses. En tus intereses, no a los míos. O si yo quiero introducirte en mis intereses, tiene que ser con mi juego, como adulto. No, pero yo tengo primero que ver cuáles son tus intereses, para yo ver de qué forma puedo introducirte al mío. Pero básicamente, para tú jugar con un niño, tiene que ser en base a sus intereses, no a los tuyos. Gracias, Clarinda, y qué tema tan hermoso, qué valioso. El poco a poco va a aprender a entrar al mundo de papá. Ojalá que lo recuperemos, ¿eh? Ojalá que lo recuperemos. Ojalá que sí. Ojalá que lo recuperemos. Vamos a volver sobre el tema de juego nuevamente. Gracias a Clarinda y Esteban, gracias a Germán Castro, que estuvo con nosotras esta tarde. Gracias a ustedes, que con sus llamadas nos hicieron pasar mejor el tiempo. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.